¡Está, está, estamos en el aire! Muy buenos días, bienvenidos a un último programa de Paraíso Fiscal desde Punta del Este. Antes de mudarnos hacia el Headquarter de Olga en Palermo. ¡Qué lindo! ¡Qué reto se llama! Y Rami, quiero un tema, Viernes en tu corazón. Lo tenés ahí. Ay, me encanta, tipo modo radio. ¡Viva! Y a mí este tema me vuelve loca. ¿De qué temazo, eh? Dale. Vamos todos. Dale, DJ. Dale. Regalado a montón, todo el tiempo me siento a morir. Dale. Y al viernes puedo morir. Cada vez que me entiendo. Ay, gracias, ay, gracias, ay, gracias, ay, gracias, ay, gracias. ¡Qué temardo! ¿Qué pasó? ¡Qué temardo! Esto no está funcionando, ¿eh? El Red Chimusi no está funcionando, así que él intenta seguir a ritmo, pero no sabe cuál es el tempo. Así que mirálo, está cruzado. Igual está bastante bien, muy bien, muy bien, termo. ¡Dale! Viernes, siempre es viernes en mi corazón. ¡Al fin viernes! ¡Dale! ¡Qué presión que sea viernes! Porque uno tiene que tener energía, ¿viste? ¡Fuerte, mal, 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 mal! Siento que el viernes, en el verano, como que se devalúa un poco. Es tipo el peso. Sí. Porque, ¿viste? Claro, claro. Porque como que medio que todos los días en el verano... A ver, nosotros estamos acá, pero también cuando estás en capital o te quedás trabajando... Porque la gente trabaja en verano, chicos. Es una cosa... No, no me jodas. Es una cosa que tendría que estar prohibida, chicos. Si esto nosotros acompañamos los reclamos, hay que abolir el trabajo, chicos. Ya está a la altura de la sesuna. No, ha quedado claro eso, Rechi, durante todos los programas que te quisiste ir siempre, pero siempre. En el verano... Yo quería contarte... ¿Qué? No. ¿Qué? Gracias, Susana Rocasalvo. ¡Ah! Este... Te quería comentar que hoy es mi último programa. ¡Rechi! Hoy es mi último programa. No soporto gente falsa. No. Que hable mal atrás de mí. No. Así que yo quiero agradecer a toda la gente que ha estado del otro lado, pero sé que acá estuvieron hablando mal de mí por atrás. ¡Ah, la mierda! Así que yo me levanto y me voy. Yo quiero agradecer a toda la audiencia y al canal Magazine. Era en ese momento que yo estaba en Magazine. Y de hecho, Susana Rocasalvo en un momento le dice... Estás usando la pan... Ah. Así que gracias, Susana Rocasalvo. Pero este es mi último programa. ¿Sí? ¿Terminaste? Sí. Ahora te voy a contestar. ¡Ah! ¡Oh! Y ahí... 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 No, ¿por qué no nos aprendemos bien ese texto? Para el lunes. Para el lunes. Recreamos ese vídeo. No, lo podemos tener desgrabado. Lo podemos tener... Y hacemos el lipstick. No, desgrabado es en papel. Lo leemos. Lo pueden preparar en inglés. Lo pueden preparar en inglés. Sabes que podemos hacer un buen... Amor, en inglés. En inglés es lindo. Sí, en inglés me encantaría. En inglés es lindo. Podemos hacer un buen... Un buen sketch. Un buen sketch. De renuncia. Me gustaría. Me encantaría. Si la gente... Hay gente del otro lado que está al pedo. Porque la verdad que también... Si uno... Hay gente del pedo. ¿Qué trabajo hace si tenés esto de fondo? Yo lo que te diría es que todos y todas estamos al pedo frente al... Frente al... Esto también es un debate que se puede abrir. No sé si es un debate muy viernes. A ver. Frente a tanto avance de lo digital, de la inteligencia artificial, como bien dice Susana en su... En su obra por texto. ¿También entra en inteligencia artificial? Por un furcio de texto. Ella tenía que decir en realidad... Refinamental. Refinamental. Refinamental y dijo... Inteligencia. Sos una inteligencia artificial. Me encanta. Qué lindo igual el imagen. Es linda la imagen. Entonces la pregunta es... ¿Qué espacio le queda a lo humano frente al avance tan compulsivo de las máquinas? Que también son una producción humana. Porque no es que las máquinas han bajado de una existencia. Sino que nos hemos dado quizás una estructura que nos está aniquilando. O que está aniquilando un aspecto de lo humano. Claro. Nos cavamos la propia posa. Fosa. La propia posa me gustó. Usted como Susana. Estoy con el furcio. Es como que la tecnología nos da una conexión. Aparentemente una conexión. Pero nos acerca más a la desconexión. Es como que... Es una paradoja. Sí, se subvierte el contenido primario de lo que era la conexión. Pero vos te estás refiriendo exclusivamente a la fuerza de trabajo. ¿Hacia dónde estás yendo con esto? Claro, no entiendo si estás diciendo que nos están reemplazando las máquinas. Que eso ya pasó. En realidad, el reemplazo de las máquinas, respecto de la fuerza, viene desde... De la ilusión industrial. De la ilusión industrial. Y mucho antes también, desde el momento de la rueda, podríamos decir. Claro, exacto. Ahora, por eso hacía referencia a el tan compulsivo salto que se vio en el último tiempo con esto de que, por ejemplo, vos puedas conversar con un humano. Con esto de que vos puedas, por ejemplo, ya suponer que estás eligiendo cosas, pero que están muy condicionadas por lo que el algoritmo, aquello que llamo la máquina, y que después, obviamente, atrás de eso, también hay humanos trabajando. Y no querría, insisto en esto, porque no querría caer en el error de pensar que la producción de máquinas, de algoritmos, de la digitalidad, no es también una ficcionalidad de nosotros como humanos. Claro, claro. Y hoy en día, con la compulsión que te da la digitalidad, más que nunca... Sí, y lo tenemos en la mano todo el tiempo, está como muy cerca. Y sí, y en más órdenes de la vida. Uh-huh. Queda menos espacio para lo contingente, lo azaroso, aquello que se pensaba como, bueno, ahora está todo mucho más normativizado. Pero esto es un... No, o sea, no hay certezas, ¿no? Digo, establezco un territorio de problemas y ahí cada uno va armando el cachito que puede. Yo creo que el futuro a ese nivel no está bueno. O sea, siento que la tecnología tiene cosas buenísimas, sobre todo con la ciencia y eso, pero yo siempre digo que voy a vivir... A mis hijos los quiero criar en un campo. O sea, quiero que vuelvan a jugar a la payana. Bueno, los ingals, los ingals. Que vuelvan a contar con él. Sí, tiene un proyecto ingals. Que usen el abaco. Siento que es demasiado, es demasiado. Y bueno, cada uno ahí en su individualidad sabrá hasta dónde lidiar con eso. No, crear una criatura. Pasa que es complejo porque te empieza a tomar... Yo por lo menos estoy tomada completamente. ¿No les pasa que sus padres miran más el celular quizá que ustedes? ¿Qué, quiénes? Sus padres. O sea, yo me he encontrado diciéndole a mi papá, papá, ¿podés dejar el teléfono? Claro, obvio. Se invierten los roles como... Sí, pero nosotros estamos trabajando en un stream, por ejemplo. O sea, somos parte de eso. No dejen el teléfono. No lo dejen. Sí, no sé si la pregunta es dejen o no lo dejen, sino que creo que hay que ser consciente de que hay un sentido de aquello que pensábamos como lo primariamente humano. Que se repone, que se subvierte, que cambia, que muta en nombre de toda la digitalidad y todo el algoritmo que nos va constituyendo otra ideología, otra formación. Ahora, ahí aparece un posible terreno para decidir qué es de aquello que me componía o de aquello que me estructuraba lo que quiero soltar y que quiero reponer de la condición humana. Y para mí, lejos de ser la individualidad, las respuestas de eso tienen que ser colectivas. Porque no tenemos ahora, por ejemplo, respuestas concretas para cómo dar respuesta a esto de que sí conocemos que individualiza mucho más. Cada uno está más aislado en términos de que lo que vos ves, por ejemplo, en TikTok, es casi un diseño absolutamente personalizado. A diferencia de que, por ejemplo, antes todos veíamos, qué sé yo, la misma película, ¿no? En el siglo XX. Sí, totalmente. Pero bueno, esto es un tema que nos vamos a ir conversando. ¿Sabés qué es un temazo? ¿Qué? Que se viene Coachella. Arrancamos con música. Sí, chicos. Qué lindo. Les cuento esa que es tremenda. Yo fui, por suerte, dos años seguidos a Coachella. Ah, qué bien. Fue fanática mal y se ve que en algún momento puse mi mail, entonces me llegó el line-up antes que todos. Creo que lo más importante de Coachella es que vuelve No Doubt. No, eso me impactó por completo. ¿Ustedes entienden eso? Gwen Stefani, para mí es como el ícono pop más espectacular de los 90, desde su estilo, desde su música. Una de las mejores intros de la historia para mí. Tiene temazos solistas. Siento que también ella como sola la rompió toda. Sí. Y ahora se vuelven a juntar, que esto no pasaba hace un montón de tiempo, y van a tener su estreno en Coachella. No Doubt es el de Don't Speak. Claro. Sí. Es muy este día, ¿no? Esta es de las mejores intros para mí. Ay, Dios mío. Hermoso. Esperen que no estoy encontrando el... ¿Quién no está encontrando? No, no, no. ¿Se acuerdan el de Gwen Stefani que decía... Pensé que iba a estar en la pantalla. ¿Cuál? El de Gwen Stefani que decía... Ahí te lo ponen, ahí te lo ponen. Esa no es de ella. Esa es de Shakira. My Thumbs. No, My Thumbs. Es de Black Pins. Y ella empieza a caminar en el videoclip con una mesa gigante. Esa. Aparte, ella trae lo oriental, ¿no? Ella, te acordaste que todos esos videoclips eran con dos mismitas orientales. No, no, es espectacular. Amo. Este, a mí me emociona mucho que vuelvan. ¿Pero dónde es Coachella? En Los Ángeles. Coachella, sí, es en Palm Springs. Palm Springs. Sí. ¿Y cómo podemos hacer para ir todos? En helicóptero. Eh, bueno... Y Olga, pará, Olga nos podría llevar a todos a Coachella. Sí, sería hermoso. ¿Vos los dos ya que están haciendo los videitos de YouTube? Sí. Podríamos hacer una experiencia en Coachella para irse. Yo soy muy de ahí, ¿eh? Yo estoy. Yo te conozco los recovecos, en qué orar, todo. ¿Sos festivalera? Soy muy festivalera. Para mí es el mejor plan del mundo. La caminata previa a festival. Y además me agarra tanta ansiedad que veo media horita cada uno. Me quiero ver todos. Picoteas. Pero qué media hora, porque no es lo mismo la primera media hora. Es como un buffet y quiero comer un poquitito de todo. Como brisitas. Te agarra fomo. Me agarra mal. Te agarra brisas. ¿Qué posibilidades tenemos, Lucas? Por ahora nulas, pero empezamos a investigar. Alguna marca de cerveza que me ha llevado a mí, que nos quiera volver a llevar. Claro, ¿ves? Me gusta. Una marca verde. Bueno, nada. Es un planazo Coachella y, bueno, el line-up está buenísimo. Voy a tratar de recordarlo. Ahí está, mirá. Ahí está. ¿A dónde está? Ahí está. Acá suena PayU, que es una DJ que después de un tiempo hizo este tema, que es un temazo, que en TikTok está sonando un montón. Es este tema. Ahí está. Y toca el primer día, me parece, el primer fin de semana. Mirá, Lana del Rey. Toca a Bizarrap, chicos. Eso te iba a preguntar. ¿Qué argentinos tenemos? No, bueno, tenemos a Bizarrap. ¿No está a pesos pluma? No, pero es mexicano. Ah, pero como es novio de Nicki Nicole para mí lo tenemos. Ah, lo agarrás. No, no. Y Nicki Nicole va a estar ahí, que sí. Te apropiaste. Lana del Rey también es argentina. Como Shakira cuando salió con Antonitos fue argentina. Sí. Claro, es verdad. Tenés razón. Después toca la Imperatrice, que para mí es una banda espectacular francesa. Qué lindo. A ver, ¿tarareate un temita de la Imperatrice? No, es que no es en francés. Bueno, pero tarareate. No, no sé. No sé. Por ejemplo, Rien de Rian, ¿lo podés tararear? Rian de Rian. Rian de Rian. No sé. No, pero tarare es. Pam, 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 pam. Sí, pero son... Podemos tararear. Ta, 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 ta. Pero no son tan pegadizas las de la Imperatrice. Son esos temas medio melódicos. Más complejos. Que son más complejos, no son cachitos. En el chat hay una muy buena pregunta que, de hecho, planta una duda grande acá, que es, ¿cuachela es de los chelas? Sí. Eso lo podemos chequear. Qué lindo. Ahora entendemos todo. Ahí está Bernie. ¿Cuachela es de los chelas? Acá tenemos a Bernie. Ya son dueños de todo. Son un imperio los chelas. ¿Existen los chelas? En algún momento lo pensaste, Bernie, esto es bárbaro. No, nunca lo había pensado. Yo fui y es de los mejores festivales del mundo. Es de los mejores festivales del mundo. Y no, pero igual me encantaría ir si alguien nos quiere invitar. Sí. Es una organización espectacular. Digo, hay camps, hay gente que se queda a los cuatro días. Vale, son tipo tres fines de semana. Yo quiero ir a un camp, ¿eh? ¿Puedes acampar? Sí, pero la mayoría de la gente acampa. ¿Y es en el medio del desierto o cómo es? Es en el medio del desierto. Ok, perfecto. Y el lugar, ese Palm Spring, es soñado. Hermoso, ¿no? Es muy hermoso. Qué lindo. ¿Cuánto sale toda esta rosca? Claro, clavamos de dos puntos. 11.000 dólares. ¿Cuánto? No. Pero me parece que cinco sí, ¿eh? 250.000 dólares. 250.000 dólares, pero vas bien. Pero ¿qué incluye? Pero es tremendo festival. Es tremendo festival y es un agua por día. Yo la pago. Como en brisa. Sí, habría que averiguar cuánto sale el ticket. Sí, nos fijemos. A ver, se vi. Ahí nos estamos fijando. Para que sepamos todos lo que no podemos pagar, chicos. Sí, toca J Balvin, Jungle, Blur. La verdad que está buenísimo. Ahí tenemos. A ver, a ver. Promedio de 500 dólares. Por día. Por día. O el abono. Entrada de emisión general para ambos fin de semana. Ah. Sí. 500 dólares. Las más caras, pues... Las más caras, llévennos. A ver, a la VIP. Sí, nosotros iríamos VIP. VIP, mil, VIP. No hay VIP. Mil dólares. Y si ya vamos hasta aquí. ¿Cómo llegamos hasta allá? El VIP, el VIP, el avión. Sí, mirá lo que te dice Cande. No, el VIP es como un lugarcito donde podés tomar birra más cómoda que en otro lugar. No te dan nada en el VIP. Medio Lola Palusa. Sí, y queda como en un sector que ni siquiera podés ver en un escenario. No vale la pena, decís vos. Ahí es la que vas que te invito a una marca. No, igual yendo con marcas. También te vas ni siquiera ahí. Yo quiero con custodios que abran el paso para ir adelante de todo. Yo vi a los fabulosos Cadillacs el año pasado que lo ganaron. Estuvo bárbaro. FKJ que lo descubrí tipo un domingo a las 3 de la tarde cuando en una carpita chiquitísima. No, no. La verdad que Coachella... El año pasado tocó Nicki Nicole, ¿no? En Coachella. No, no, tocó Baduani. Tocaron las coreanas, ¿cómo es que se llaman? Yo creo... Blackpink. Blackpink, que estuvo increíble. Las Ketchup. Las Ketichu. Las Ketichu. Que ahora se... Las Ketichu. Yo creo... Estoy casi seguro de lo de Nicki Nicole. ¿Los podemos fijar si el año pasado estuvo? No, no. Porque Diego, mi amigo, el baterista tan biónica, trabaja con ella y estuvieron en Coachella. Pero quizás fue a... Quizás fueron a... No, no, no. Ah, vos decís que fue... Bueno, tocó Rosalía, chicos. Tocó Rosalía, que fue una locura. Sí, tocó Nicki Nicole. ¿Por qué le discuten todos? A ver, a ver, a ver. Vate. Me mirá que... Pero, ¿qué decís? ¿En el 2022 tocó? ¿Por qué hablas de música de juventud vos? ¿Por qué te hacen eso? Tenías razón. Tonato y Estefano también tocaron. Siempre. Sí, ayer Bahía. Ayer Bahía cerró el del... A ver, 20 veces. A ver, 20 veces. A ver, 20 veces. Eh, chocolate. También parece que va a tocar el sábado a las 8 de la noche. Chocolate es el de mayonesa. Es el de mayonesa. Mayonesa. Me intriga mucho que será de la vida de los chicos. Vuelve guachiturros desde Coachella también. Ah, mirá que bueno. Bien ahí. ¿Y las culisueltas? Sí. ¿Las qué? Las culisueltas. Ah, las culisueltas. ¿Y las riquitas? Y las riquitas. Las riquitas. ¿Podemos pasar un tema de las riquitas? ¿Cuál te gustaría, Rechi? ¿Eh? ¿Cuál te gustaría? Y bueno, es su hit. El que esté número uno en Spotify, ¿no? Sí, todo. This is las riquitas. ¿Por qué no hacemos? Ya que recomponiendo la modalidad de que los viernes un poco se baila. Sí. Sin meternos de lleno en eso que es una estructura tan armada de la programación anual de Olga. ¿Por qué no hacemos nosotros unos míseros temas? Me encantaría. Un DJ Chancleta chiquito. A ver, un DJ Chancleta. Tres, cuatro temas para volvernos locos. Por ejemplo. Yo siempre recomiendo Pump Up the Jam, que para mí es un tema que levanta todo. Pump Up the Jam. Sí, sí, sí. Me gustaría. Pero un poco más. ¿Por qué no lo hacemos también un poco más argentino? Bueno, más popular. Papi, papi. Papi chulo. Me gusta. Dale, dale. Vamos con esa. Me saco las muelas. Me gusta el... Te traigo el... Y Lorna a ti te encanta el... Mira, lo que pasa es que es argentino, ¿eh? A mí me pones... Es importante que te encanta el... Ahí está. Uy, uy, uy. Estoy limitadísima. Más fuerte se puede en el piso, se puede más fuerte en el piso. No, así la gente baila también, chicos. La gente en el chat bailando, por favor. En el chat. Quero bailo saca del ovo en joy. Acá estamos como locos el parador. Papi, papi. Papi chulo. DJ Chancleta. ¿Están listos para esto? Tú quieres el... Te gusta el... Te traigo el... Y Lorna a ti te encanta el... Qué rico el... Sabroso... Y a ti te va a encantar el... Te gusta el... Te traigo el... Y Lorna a ti te... Si tienes que hacerlo es loco... ¿Vos pedí uno a yo? ¿Pedímos uno a cada uno? Dale, dale, dale. A mí el tema que... Mirá, acá me deschavo, pero 100%, ¿eh? A mí yo estoy en una fiesta, en algo. Y son este tema... Y a mí me llevo un lugar hermoso. A ver, bebé. El tema se llama... La Isla del Sol. ¡Sí! ¡Qué lindo te amo! Lo amo, lo amo. Me gusta, me gusta. Es una cosa como... Todo comenzó... ¡Opa! Este tema es verano. Es muy de verano. Es muy de publicidad de verano. ¿Es como un remix? Es de Leo García, ¿no? Es de Leo García. ¿Este remix? Sí. El original, no sé. ¿Qué dice Omila? Tengo que decirte que me muero por vos. Todo lo que quiero es estar a tu lado y entregarte con un beso todo mi corazón. Eres lo más bello que me pudo pasar. Esa fue de karaoke también, ¿eh? Viendo las estrellas a la orilla del mar. ¿Qué hacíamos? Besándonos en la isla del mar. ¿Cuál fue el primero de chiquitazamiento que cantaba? Sí, claro. ¡Estamos bailando, querido! Bailá un poquito, ¿eh? Dale, vení a bailar acá. Vení a bailar acá. Aunque seas re duro, podés venir a bailar. Todos, todos a bailar, ¿eh? Dale, vengan el equipo. Arriba, arriba. Vengan todos, vamos a bailar. ¡Vamos a bailar! ¡Qué lindo! ¡Se dice en plena! ¿Algún tiempo atrás en la isla del sol? ¿Este para cambiar a un machito Ponce? ¡Re! Ponemos machito Ponce que es verano. No, dale, dale. Igual al macho es cracho, ¿eh? Pará, boludo. No nos ponga... No me la bajes así. No te deja vivir. No, boludo, pará. No te deja vivir. Pero no, boludo. Sos muy fácil de operar. Te digo cualquier pelotudez y ya... Al macho. Muy sencillo. Igual en este caso es machito. Sería el machito es crachito. El machito es crachito. Pero aparte machito se autodenomina machito. A mí me queda mucho respeto. Vaya mis respetos a machito Ponce. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto no es machito Ponce? Puede ser short dick men. Uy, uy, uy. Dale. Esa es todo lo que tengas para decir. Sí. Dale. Sebi. Sí, sí. Chicos, escuchen cómo canta machito. Porque él trae un lenguaje muy dos mileros antes que todos, ¿eh? Wow. Pertí, ¿por qué no me lo hizo bailar un poquito también? A poquito, a poquito, ¿eh? Arranquen, arranquen. Chicos, no quiero un chico de pito chico, dicen. No quiero un pito chico. Bueno. Bueno, la verdad. Decisiones. No quiero un pito chico. No, mirá, son las personas con pene. Ay, qué olvido. Mi nombre y tú, mujer. Lo que tú dices no puedo entender. Que yo no soy jinete pa' tu montura. Échame un humo debajo de la cintura y verá. Sí, sí, sí. Lo que es. Lo importante es que nunca me falla. Y tú sabes cuando entras a vestidores. Un aplauso de todos los sectores. Pues lo que llevo, lo llevo con altura. Lo que tú hablas es la que la pita y la pita. Es la que es como más alza. ¿Cuál era? ¿Cuándo tú dices? ¿Cómo que tú dices no puedo entender? Es muy en la época de Coppola y Natalia Fassi. ¿Natalia Fassi? Sí, sí. Ah, Samantha. Samantha, chicos. Ay, poneme ese señor. Sin like de rodearse con los poderosos. Toda la noche se lavanca. Uy, no, no, mirá. Escuchá este tema porque es. Dale, ¿eh? ¡Oh! Este tema, estamos todos muy chicos. Sí, lo que pasa es que es confusísimo este clima. Ay, Dios. Qué calor, ¿no? Quédate, quédate, quédate. Quédate, rapito. Sebi baila, ¿no? Ay, qué calor. Muy bien, Sebi. Ay, ya me encanta este tema, Mike. Muy buenísimo, muy destacorio. Qué temor, ¿eh? Hay una chica de mi vecindario que hoy es el centro de los comentarios. Esta es muy para clase de Zumba, ¿eh? Son a finales, son a finales. Sí, ¿eh? Una, quinto, y uno, quinto. Después podemos poner el tema que dice... ¡Bomba! Esa partecita sola. Chicos, escuchen esta letra porque es bastante punta del este. ¿Ven? Dale, machito. Si tú la dejas, ella canta, 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 canta. ¡Bomba! Sí, no, 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 no. Hay que bailar. Sexy, un movimiento muy sexy. Sexy, y aquí se viene azul, azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así. 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 Las mujeres, dijo, ¿eh? ¡Claro que sea automáticamente! ¡Las mujeres! ¡No seas trolo! Ahora las mujeres bajen, chicas. Bajen hasta abajo, ¿eh? Les invitamos un trago, chicas. Sí, estos serán nuestros TikToks de nuestra época. Un movimiento sexy. Sí. Un movimiento sexy. Ahora, ¿qué? Hacemos un movimiento sexy. A ver, a ver, a ver. Suavecito para abajo. Para abajo. Me gusta esto de desaparecido. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Tan, 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 tan. Ah, se me pide un tema. Se me pide un tema. ¿Cuál? ¿Cuál que eres, Sebi? Crazy Floor no se llamaba Tenés 12 años Sebi No, después está... El mediadito No, a ver, pará que está sin micrófono Cande, pero... Ah, la marcha, querés bailar Sí, ese me encanta Ese lo metíamos en todas, ese en el que entraba A ver si es este A ver, pa, pa, pa No, es de otra generación Claro, correte, pendejo Ubicate A, un, dos, tres A, un, dos, tres Bernie mira como diciendo ¿Qué hace esta gente grande? Esto se hace en las matines No nos ven los pies, chicos, que es lo más gracioso del paso Es la gloria Pero pongan el tema de pa, pa, pam, pam, pam Pam, 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 pam A ver, ahí viene, ahí está viendo Rami Epa Se viene, ah, es viernes Oh, oh, oh Bueno, ahí va a arrancar Ahí va haciendo el contact con alguno, viste, como decís En este lo metemos, ¿no? Cin, dos, tres, ah Oh, 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 oh ¡Vamos! Dale Hermoso Ay, hermoso, hermoso Tráiganle un papelito a Rechi No, 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 cambia así, eh Rechi Musi está como en mi vida, le voy a ir Uy, para, vamos a bailar Ay, te paso Llevi Para empezar Te vengo a cantar El nuevo meñadito Que es de Panamá A toda esa gente Que aquí está presente Pero escucha, mamacita Ponte en ambiente Agarra a tu chico Que sea complaciente Este es el nuevo ritmo Que se está en el ambiente El meñadito El meñadito El meñadito El meñadito El meñadito Y ahí 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 Me dicen que soy gordo Pero no me ofendo No soy pequeño Pero sí muy tremendo Me gustan catiras Morenas y bellas Flacas, gorditas Y de bien canela Te meneo Y no tengan pena El meñadito El meñadito El meñadito El meñadito El meñadito El meñadito Y ahí Ahí Ahora sí Ahí 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 Sácate Un chico Te pusiste a bailar Báilate Es un ritmo Es una complejidad de paso Que no es para todos Es el primer adoctrinamiento social Que teníamos como chicos ¿Verdad? Reci Fue nuestra colimba El meñadito fue nuestra colimba Para mí el meñadito Fue un ritual La colimba de los milenials Es un momento ritual En donde todos entendemos Lo que tenemos que hacer Y no les pasaba Que era el momento Porque el chiste Va en contramano Rosalía El chiste que tiene el meñadito Si alguno no lo vio Es que hay un momento que dice Meñadito, meñadito Empezas a meñar Y queda quieto Y se bailaba en filas Y era el momento Y mucho acoso también Sí, mucho acoso Mucho acoso Bueno, pero era una partecita Un acosito Se empezaban a habilitar ciertas cosas Y viste que en el momento Que vas como dos pasitos para un lado Te das la vuelta E ibas pispiando Como como quedar cerca De la persona que te gustaba Para ser Ah, pero que estratégico Y la típica de Era para atrás Y vos la hacías para adelante Ay, me equivoqué Ay, no sé bailar Te hacías la pelotudona Y así era el acosito, ¿no? Ya se empezaba en esta época A habilitar ciertas cosas Como Laura se te ve la tanga Me acuerdo cuando salió Fue polemiquísimo Qué maravilloso Yo dije No, esto no se puede cantar No, claro Y algo de la leche No había una canción de la leche ¿Eh? ¿Cómo? El avión de la leche No Hay tantas canciones No, el gato volador Fue el verano el gato volador Uy, la puta más Chicos, temón el gato volador Ese verano era el gato volador Era, mirá Tan, 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 tan ¡Es la historia! El gato volador Me gusta que hicieras la versión coreana Vos Dice así Algo como iguana Algo como mosquito Algo como ballena Algo como vaca Pero ustedes lo que quieren es El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador Que viernes divino Que viernes divino Vamos chivados Ya estamos para mí Pero aparte me mató que decía Hagan esto tranqui Y terminó No quiero exponer esto Pero miremos todos para derecha Cómo está mirando todo el grupo de personas De ahí Lo que estamos haciendo Hay un montón de gente seria hoy Hay gente seria Acá los directivos bajaron a decir A ver qué están haciendo en Punta del Este La mayoría de la gente no está entendiendo mucho Los dueños de Kero Bayosaka Que vinieron a ver cómo era nuestro programa En el mercado Ño Ño No, mentira No, basta Hubo gente que no lo entendió hacer directamente No nos pongan más estos temas Porque yo me desconozco Me gusta que nos desconozcamos así Es que es viernes de desconocimiento Me gusta Están diciendo para implementarlo Viernes de desconocimiento Que nos digamos todo lo que no nos dijimos de la semana Que hagamos eso Viste como Te quiero dar un beso Te doy un beso Saldemos Que saldemos Que el viernes uno haga las cosas que pensaba que nunca iba a hacer Sí Es lindo eso ¿Sabes que pensé mucho este año? ¿Qué? Las cosas que si me dan ganas Solo dije Si mañana me muero Me voy a arrepentir de no haberlo hecho Es que hay que vivir con esa conciencia Sí, pero a veces no lo tuviste Y fue como Eh, bueno Entonces voy a acelerar No sé si eso acelera la ansiedad que uno normalmente tiene O la baja ¿Se entiende lo que digo? Sí, re No sé si nos genera ser más Tipo si No dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy Vivir con la conciencia de muerte Ya me parece devastador Pero para mí esa frase nos ha matado Hay que fingir demencia un poco también Esa frase nos ha matado para mí No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy ¿Ok? Soy la persona más ansiosa del universo Claro, yo vivo así Hiper productividad Che, hoy algo muy importante Hoy tenemos a Coti con nosotros Acá en Paraíso Fiscal Un lujo Antes de arrancar su gira de conciertos Va a estar haciendo ahora en Buenos Aires El 25 de enero en el Parador Conex Que lo va a abrir Mary Granados Ay, qué lindo Es una bomba total Qué lindo que canta Mary Va a traer la guitarra Vamos a cantar Hace casa ahora con Lele Con Gann de Tinelli El 20 y pico de febrero ¿Le podemos preguntar sobre eso? ¿Vamos a hablar de todo? Sí, nos podré invitar Y a mí me gustaría ir Yo estoy participado Pero acá en este ¿Vos vas a venir? Estoy participado Estoy participado No, no, ya acá ¿Estás invitado? Sí, 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 sí Podemos ir todos Después les cuento ¿Y vos no podés pedir con más tres? ¿No podés pedir más tres? ¿Puedo hacer tú más uno? ¿O más tres? Sí, claro Vamos todo Che, caigo con tres Caigo con Olga Más cuatro dice Caigo con Olga Es divertido para un casamiento Te hace no te levantamos El party up Con el gato volador Claro No, no, no Tremendo ¿Sabe que? Bueno, hoy es nuestro último día Desde aquí Desde Punta del Este El parador Quero by Osaka Una Ay La música es de melancolía Y yo quedé Muy enganchado con Uruguay ¿Qué querés que te diga? Me parecía una cosa Pero tan linda Che, perdón Fer Encontramos hoy un eslogan ¿Eslogan? Se dice en una canción Lo quiero y lo tengo Lo quiero y lo tengo Me gusta Lo quiero y lo veo Lo quiero y lo tengo Cuando vas a comer sushi Sería Lo quiero y lo ¿Cómo es lo? Lo quiero y lo ¿Cómo es? Lo veo y lo quiero Lo veo y lo quiero Lo quiero y lo tengo Lo veo y lo quiero Lo veo y lo quiero Lo veo y lo quiero Que lo voy Osaka Que lo voy Osaka Sí, sí, sí Que lo voy Osaka Sa, sa, sa Bueno He atreído entonces Como quedé muy fascinado Con Uruguay A mí una cosa Que me gustó mucho Es las palabras Que nosotros creemos Que decimos Igual que ellos Y no Me ha pasado Cuando tuve placas Que fui a la farmacia Y le digo Tengo placas Y yo veía que había algo En la comunicación del lenguaje Que no estaba funcionando Me dice Pero entonces No Tengo placas Hasta que un momento Me dijo Ah, tenés llagas Acá No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Pero sé que hemos estado En contacto Con muchas personas uruguayas Y quiero saber Si realmente Hemos absorbido Algo de eso De todas las palabras Que decimos Distintos y demás Por ejemplo Si yo te digo Sí Esto está salado Caro Caro Sí, yo también pensaría Que es caro Esto está fuerte Guau Qué salado Qué salado Este programa Qué salado Este programa Que está fuerte Pero un chabón Puede estar salado Que está fuerte No soy uruguayo El peor de los uruguayos Que me conocen Que me escriban Y en el chat También ¿Sabés qué sos vos? Cuidado No, te raja Te raja Te raja Es parte del lunfardo También Te raja ¿No es algo De un postre? A ver Una te raja Es como A ver Como si Una te raja Es una mujer suela No Es re te raja Esto ¿Ah, sí? Es re groncho Mirá Ah, burdo No, sí grasa Sí, grasa Ter raja Es muy te raja Ay, ¿de dónde vendrá, no? Che, paso un toque al water Al baño Eso sabemos El inodoro ¿Pero quién dice Paso al inodoro? Pero ustedes dicen water ¿Siempre? Sí Water Sí Guau Pero en qué cosa Decís voy a limpiar el water El agua Claro Hoy es el día internacional del pop Sí Del pop ¿Más ganas de comer un pop? Una manzana Un pop ¿Un pochoclo? Sí Ah Pero medio shanky todo, ¿no? El water, el pop Ay, me agarró Ahora un refuercito para ahora Antes del almuerzo Una colación Un sándwich ¿Refuercito? No ¿Un sándwich? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Un sándwich Un refuercito es un sándwich Me parece que en España le dicen así también Sí Un refuercito Un sándwich A ver qué más A las cinco vienen el refuerzo Chicos, muy atentos, por favor Cuando se muevan por Uruguay, ¿eh? Siempre por la cebra La sombra ¿Eh? La sombra es La sombra Cuando se mudan La cebra Se muevan La costa Siempre por la cebra La costa Acá son muy respetuosos La vereda No Siempre por la cebra Senda peatonal Sí Cuando cruces entonces Tiene bastante sentido Yo me la pasé buscando senda peatonal en Punta del Este ¿Qué pasa con las veredas en Uruguay? No, pero de verdad yo estoy preocupada por el tránsito de Uruguay Llamemos al intendente ahora en vivo Abren expediente para un avión, para un helicóptero que vuela abajo Pero no hay cebra Es más, salimos hoy mismo a la tarde salimos a pintar cebras por todos lados Salimos pintado de cebras con Olga esta tarde En Buenos Aires tenemos Kini 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 6 con revancha Sí Acá sabe cómo es Con qué 5, 5, 5 de oro 5 de oro El Kini 6 es 5 de oro Sí, exacto Pero no entra la métrica 5 de oro Es un tipo de lotería, digamos Exactamente Tirado de los pelos 5 de oro Muy bien Sí, bueno, después campeones Ya, campeones, zapatillas Con las zapatillas El lunes acá No queda ni el Mauro No ¿El loro sería? Sí, no, buenísimo Buenísimo ¿Mauro se llama Loro? ¿Mauro dijiste? No, no, no Es que es una persona que tiene otro nombre acá No, no, claro No, no entiendo No queda ni el Mauro Ni el Mauro Ni el Mauro, te juro Ni el Mauro, te juro Qué bueno eso Ay, no paras de hablar como un Mauro Ya, tipo Loro Bueno, nos aprontamos No nos preparamos Esa se existe también allá Pronto, listo, ya Dicen acá Pronto, listo, ya Es lindo Mira vos Y nos caras como que no me están dando tanta Pronto, listo, ya Sí, totalmente Tengo también A mí me gusta mucho el postre ese que se hace con plantillas Me encanta Plantillas Él amó las plantillas Vainillas Sí Ok Las plantillas Las plantillas ¿Por qué no? ¿Por qué no? Qué locura plantillas Y los chiquilines cuando van al colegio es una belleza las túnicas que tienen Y los guardapolvos Bueno, se van a una secta Se la irán a... ¿Chiquilines es guardapolvo? No No ¿Chiquilines es niñas? Túnicas son las chiquilines Pero usan túnicas Ah Túnica es tremendo Túnica me da así A secta También el negro González Oro Sí Te llamo Oscar, ¿no? Me llamo Oscar, así es Sí Oscar te llamas en Argentina ¿Cómo te llamas acá? No me llamo Oscar te llamas acá Oscar Tiene otra acentuación Lo mismo Es muy buena tu boca ¿Cómo la pones a ver? A Rubén Rada lo tenés A Rubén Rada lo tenés Vamos a poner Acá me ponen las cosas Sí Para encontrarlo ¿Sabes cómo se llama acá Rubén? ¿Cómo? Rubén Rubén Rada Ah, con la cambia la... A Oscar y a Rubén Rubén Oscar y Rubén, bien Rubén Rubén Mirá Sabía que le decían Rubén Rada Exactamente Está de menos esto que estamos haciendo igual Está de más No, está de menos Está de menos Es medio choto Es medio choto No está tan bueno No, no me parece que sea de menos, ¿eh? ¿No? Me gusta esto Es más, ¿sabés qué voy a proponer? Este me gusta Si me autorizan, ¿eh? Sí, perfecto Vamos a hacer un juego con la gente Mientras hacemos todo lo otro Mientras tanto en el chat Mientras tanto en las mil entrevistas Sí ¿Pueden mandar un mensaje? Al 1122446542 Repétimelo, por favor 1122446542 En una frase Sí Que tenga coherencia Sí Usando la mayor cantidad de palabras Exacto En uruguayo Me gusta Que han sido aquí arrojadas Perfecto ¿Sabés qué voy a caldear, eh? Uh, vomitar Caldear Te vas a... Me voy a caldear Te vas calentando Te estás calentando Pero para en Buenos Aires Caldear es vomitar Es vomitar, exactamente Yo no terminé el liceo Eh, la secundaria La secundaria Ah, bueno, no sé nada Me encanta Che, acá dicen en el chat Que a la tuca se le dice punta A la punta A la tuca se le... Se le dice punta Acá me lo manda un uruguayo Che, no tires la punta, eh Guarda que está la puntita Ahí en el cenicero No te sientes en la puntita Claro Guarda que está la puntita No te sientes No te sientes en la punta Sí, tiene sentido Bueno, nos puede mandar al 11, 22, 44, 65, 42 Me canto Ya llega Cotty Que ya lo vi llegar por ahí Estamos felices de recibirlo acá Qué linda manera de irnos de punta del este Teniéndolo a él con nosotros en nuestro último programa Pero antes Le damos la bienvenida a Álvaro Vega Host de Poker del Enjoy Bienvenido, por favor Bienvenido Mirá, si yo no sabía que te dedicabas a eso Yo me jugaba a la cabeza Que era host de Poker del Enjoy Sí, mirá Tengo cara de host de Poker De pokerero Exactamente ¿Sos como el Dalí del Poker? El Dalí, claro Sí, no me lo han dicho nunca igual Ah, bueno ¿Cómo están todos? Qué voz Bien Qué presencia, ¿no? Como que Sí, bueno, por algún lado tengo que sumar Si no Che, pero esa voz es increíble Gracias ¿Vos vocalizás todos los días? No Es el Hablo normalmente, me despierto así Es el casino Es el casino Es el poker Por ejemplo, Álvaro Para un innato o innoto es cuando no sabes Para alguien que no sabe Un innoto Gracias Un innoto como yo Del mundo del juego El casino y demás El poker ¿Qué es? En una frase ¿De qué se trata el poker como juego? Se trata de una competencia Donde vos tenés que superar Sí A las otras personas Sin necesariamente tener un mejor juego que ellas Ok Wow Es un deporte mental Es una disciplina deportiva Sí Y entonces consiste en eso Yo puedo tener un juego Muy inferior al tuyo Y sin embargo ganarte esa mano Porque te convencí que era lo contrario Ok Y un host de poker como lo que hacés vos Serías como el referee Digo ¿Qué es lo que hacés vos? Yo voy al enjoy al casino Eso sería el supervisor Yo voy al casino Bien Voy al canal del enjoy divino Como en brisa Después vamos Vamos Roberto Nos jugamos un ratito Vamos a jugar al poker Perfecto Llega Álvaro ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo es la experiencia? Bien Lo que yo hago básicamente es Esto Es informar sobre el poker Es conversar mucho sobre el poker Como cualquier otro deporte Los que lo practican Necesitan hablar de eso siempre Sobre todo si pierden Claro Claro Es como el psicólogo Del pokerero En algún punto sí El rolón del poker Es Bueno sí Es lindo Y después no Gestionar las reservas Ok Coordinar todo para que puedan venir Y disfrutar de los torneos Y se preocupen solamente por eso Pero si yo estoy jugando al poker ¿Yo te puedo pedir ayuda a vos Durante el juego? No No es eso Ok No es un asesoramiento de poker Y nivelás también las capacidades de juego De las personas Porque me imagino que va a haber muy expertos Sí Pero justamente Una de las cosas lindas del poker A mi entender Es eso Vos que no jugaste nunca Aprendés las reglas básicas Te pones en un torneo Y le podés ganar una o varias manos A un jugador profesional Que viene jugando hace 20 años ¿Sucede eso? Sí, claro Constantemente Bueno, ahí tiene que ver el factor suerte O sea 70-30 Ah, mirá Es un 70 Va a ser discutible Como todas las cosas Sí, obvio Totalmente Es 70 de habilidad Y 30 de azar Ah, 70 de habilidad Sí, absolutamente Pensé que era más azar No, no ¿Es muy charlado el poker? No, no demasiado A veces Cosas muy concretas ¿Y por qué decís convencer a la otra persona? Porque no tenés que hablar para convencerte Necesariamente ¿Y qué es con más mirada? ¿Cómo? No, la forma en la que apostás La mirada Lo que haces con tus cartas Lo que uno hace Engañar Exacto Che, Álvaro ¿Y ahí existe un Messi del poker? Es muy difícil definir uno ¿Ah, sí? Hay muchos muy buenos ¿Vos sos muy bueno? ¿Jugando al poker? Sí No, soy un recreacional estándar Yo me lo hago para divertirme No seas humilde No, no, no soy humilde ¿De verdad? Sí, sí Claro, no, no Soy estándar Juego, conozco las reglas Pero no es simplemente Hay que estudiar mucho Para ser bueno Me siento medio migue Con esto que decís Pero ¿Cuánta plata hay en juego En los grandes torneos de poker? Mirá En el 2023 repartimos Arriba de 7.150.000 dólares Bueno Bueno, chicos Creo que estamos bien ¿Hacer un tutorial de YouTube? Pero eso es el pasado Podemos hablar del futuro Si querés Sí En febrero del 16 al 24 Vamos a repartir más de 2 millones de dólares Solo en ese torneo Se pueden inscribir cuando quieran Bueno Está abierto Eso lo avisarme Dale ¿Alguien se gana los 2 millones de dólares? ¿O hay una repartida? No, es en distintos torneos Tenemos garantizados ¿Pero cuánto gana uno que decís Uy, se la llevo Qué buen premio Ah, y hemos tenido En una persona En una persona De 700 En otras épocas De 500.000 De 300.000 De 200.000 De 100.000 Es muy variado Porque cambia de acuerdo Al valor de la inscripción ¿Cómo claro? Eso te iba a decir O sea La plata esta que vos decís Es con respecto a la puesta Que hace cada uno Claro Los torneos tienen una inscripción Todos los que vayan a participar Pagan el mismo monto de inscripción Ajá Eso es lo que se suma Al pozo de repartir Sí Perfecto Y después de acuerdo A la cantidad de inscriptos Son cuántos puestos son premiados Bien Hermoso Y ahí cada uno Sí Hermoso Y el enjoy Porque es como Un emblema también Llevamos más de 20 años En el circuito internacional De torneos Y de póker en sí Entonces sí Somos un punto de referencia Tiene gente de todos lados ¿Verdad? De todos lados Absolutamente de todos lados Por eso a mí me entretiene mucho Mi trabajo también Es como un aeropuerto Todo el tiempo Todo el tiempo Sí Y te permite conocerte a vos Y conocer un montón de gente Que está genial Y sobre todo Nosotros nos centramos siempre En la experiencia más allá Del juego Claro, claro De que es lo que te decía hoy Que no te preocupes De otra cosa Que no sea venir Pasar bien Hay mucha camaradería también Que eso está buenísimo Y se disfruta todos los días Yo vengo con ganas A laburar todos los días Que no es poca cosa Bueno, ya saben gente Si están por Uruguay O si van a planear Un viajecito de juego Vienen al enjoy A jugar al póker Lo buscan a Álvaro Exacto Te agradecemos mucho Creo que me van a reconocer Álvaro tiene un lucaso Sí Un lucaso Me encantó la libélula Que tenés ahí Gracias Para mí esa libélula Te va como Algo te hace en el póker Para mí todo Capaz tiene una cámara Todo es un signo Todo es un signo A mí no me jodas A mí no me vas a agarrar Muchísimas gracias Por favor Un placer Un placer Muchas gracias Muchas gracias Qué lío No vamos a jugar Unas ganas Unas ganas Con el número que tiró ahí Dije papá Sí, claro Me voy a poner a ver tutoriales Ya Me voy a poner a estudiar Cosos ¿Será muy difícil de jugar? ¿Alguien sabe si es muy difícil el póker? Para mí seguro Una vez que entendés el juego Una vez que entendés el juego Es medio La estrategia Es de cifrar Qué es lo que está haciendo el otro Claro, claro Bien Medio un Chicos, perdón Perdón Porque escuchen Me está tocando mi primer PNT Vamos Cosa que no sé leer O sea, no sé leer Pero voy a decirlo así de una Exactamente Dale Vos fodés Ay, bueno De a poco nos toca irnos despidiendo Para cerrar a lo grande Miren todo lo que nos mandó Tienda Inglesa por Tienda Express Te libero esto Te libero Muy bien Pache Esperen que entran las bolsas Solo te la agarras y te quedás Acá dice Entran las bolsas Ahí está No Qué nivel Muchas gracias Tienda Inglesa Mirá 8 Ay Ay, qué rico Sí Mirá, te dejaron una notita Para vos A ver qué dice Sí, mirá A ver la Te la leo Te la leo, querés Dale Tapagluqui me dijo No queríamos que se fueran sin despedirnos Como merecen Les dejamos nuestra selección de productos preferidos Para que se den un gusto Y dejar claro el gusto Que fue compartir esta semana con ustedes Oiga Si es de verdad Vos también querés hacer tu pedido Y que te llegue al toque Descárgate la app de Tienda Inglesa Y pedí lo que quieras por Tienda Express Que te lo llevan a donde estás Acá abajo tienen el QR Que pueden escañar Uy, y si la cámara me lo permite Y descargarla Haciendo tu pedido con tarjetas de crédito O débito Volar Llevas un 20% menos Y usando el código Olga Express Te llevas un regalo del 10% extra Para tu próxima compra Que se acumula con el descuento De Itaú Tremendo Vamos Tienda Express Lo mejor Más rápido Solo en Tienda Inglesa ¡Bravo! ¡Muy bien! Tremendo, Cande Tremendo, tremendo Eso estuvo espectacular Amo los pochumos Está riquísimo todo lo que nos trajeron Lo único que Yo siempre nos ponen todos estos productos Y después desaparecen ¿Quién se los lleva? No es verdad ¿A dónde? ¿En qué habitación está todo esto? Hay una habitación Sí, ya me enteré Hay una habitación Que es la de Básicamente técnicos y productores Son los que están en En este momento En O sea, Sebi Sebi forma parte de una de esas De las habitaciones Que si vos vas Están todas las bolsitas De tienda inglesa Es la que pusieron las cartulinas En las ventanas ¿Tiene algo para decir? ¿Sanonofre? Taparon con cartones las ventanas Hace días Desde que entraron No puede entrar nadie a ese cuarto No hubo limpieza No se sabe que hay No se sabe que hay Hay ruidos raros Tiene mi uso Adesora Se apropian de cosas privadas De otros Humo de abajo de la puerta Sale Líquido Sí, de todo ¿En serio? No, no, no Los comestos los productos Sebi, ¿no? Para que no se echen a perder No, sí La pieza está limpia Pero es verdad Que hay un montón de cosas Perdón Igual antes A ver, a ver, Rami Es de la habitación Un viaje egresado Y además Se van a llevar todo a Buenos Aires Antes de No nos van a dejar Está diciendo algo Rami A ver, Rami Porque a nosotros Es fácil señalarnos Por donde estábamos Y por nuestra realidad Y nuestro presente Pero antes de señalar Quiero decir que Son las habitaciones De los productores Que son las personas Que manejan Todas esas bolsas Que ustedes tienen ahí Ahí está Se van pasando la bola Nosotros solo somos Compañeros de habitación No, son tremendos Le están echando la culpa A vos Te soltaron la mano Sebi Te soltaron la mano Te soltaron la mano Dijeron que es responsabilidad tuya Y de Juli Y que ustedes dos se apropian De todo Y que te lo tragan Con Rami Digamos la verdad No está enferma Juli Juli se quedó Armando todo Está atrapada Está atrapada El que volvió el otro día A las 6 de la mañana Con un whisky Y lo dejó tirado Abajo de la tele Fue Ramiro Y por qué no se habla De ese tema Ramiro Pero que no era De tienda mía No era un canje Lo compraste Yo todo lo que es canje Lo comparto Con mis compañeros El whisky también Por supuesto Pero no tiene nada que ver Con esta discusión Me parece Es verdad que ayer Bajó el Cata Cuando jugamos al Catán Bajó un Fernet ¿De dónde sacaste el Fernet Se guardó el Wiscola La Wiscola Ganó el Catán Rami La verdad que nos dio vuelta Nos dio vuelta con un queso Gran partido Gran partido Yo estuve muy cerca de ganar Se vi también Y ganó Rami así de la nada Lo que no sé Es que son todas esas bolsas Que hay ahí atrás En San Onofre Rami A ver San Onofre El plano cada vez es peor Fueron pasando los días Y cada vez es peor Mirá Tiene una almacena Yo no quiero seguir ensuciando gente Pero es todo contenido De los productores De estos programas ¿No? Sí, te siguen pegando Sevi Esto es directo con vos Directo con vos Es tremendo Mamá ¿Por qué ellos están ahí en el camión Y no pueden estar acá? Bueno, por ahí es el último día Para proponer eso Pero Medio tarde Ellos tienen aire acondicionado Están en mejores condiciones Ah Ah, tienen aire acondicionado ahí adentro Atención, no sabía esto ¿Hicieron alguna vez un house tour Ahí adentro En San Onofre ¿Nos pueden mostrar? No hay mucho para mostrarme parece Mirá Que tienen las computadoras El sector de almacén Sí ¿Qué más hay? Ahí está, ahí está Cables que salen para afuera Y un montón de cosas guardadas Ok Todo medio que Espacios vacíos de todo lo que Usan ustedes ahí En esas mesas tan lindas Sí Que están guardadas acá Ahí estamos nosotros ¿Valquilan a gente ahí viviendo? ¿Hay gente? ¿Dicen? Sí, pero después de las 12 del mediodía Después de las 12 del mediodía Después de las 12 del mediodía Que nosotros le decimos que es el espacio de limpieza Pero en realidad Es media pensión Estamos haciendo Es media pensión Sí ¿Y el camión vuelve a Buenos Aires o queda acá el camión? No, se queda acá Cualquiera que quiera venir 11-32-21-5252 Perfecto Muy bien Van a ser como unas visitas guiadas a... Históricas de lo que fue San Onofre Nolga Y si quieren llevar cualquier cosa a Montevideo, a La Paloma, para donde quieran El camión también Ah, están haciendo, mirá Muy changuitas Pero ustedes se vuelven o no Rami, ¿la pasaste bien en Uruguay? Eh, la pasé muy, muy, muy hermoso la verdad, sí Ese camión hay que tirar Chicos, la estamos pasando muy bien, eh Repetiría la experiencia, Rami Eh, con ustedes sí Ay, qué lindo ¿Qué fue lo que más te sorprendió de Uruguay? Dijiste, tenía prejuicio y la verdad que no ¿Y qué prejuicio comprobaste? Si es que hubo alguno Eh, y la verdad que tenía algún prejuicio con Eh, con la gente que me iba a encontrar en Punta del Este Nunca había venido a Punta del Este en temporada Sí Hablo en cuanto a cantidad de gente Explosión de los espacios, los precios La gente rica que viene a Punta del Este Claro ¿Te pareció barato, Rami? No, para nada Eh, pero bueno Eh, la realidad de Punta del Este nos encontró También hablé con muchos, eh, trabajadores Y trabajadoras del Uruguay Que, que me hicieron ver un poco La realidad del Uruguay Que tampoco está tan presente en Punta del Este ¿Verdad? Claro, claro Un poco un recorte Agu, ¿la pasaste bien vos? Sí, la pasaste bien La verdad Nunca había venido Y La tensión Todo muy bien Ay, se corta Hermoso Le dice Habla más fuerte Le dice Che, fuera de chiste Agus y Rami y todo el equipo Pero armaron y desarmaron esto Todos los días Si llovía adentro Si no llovía afuera Una locura Una maravilla Y siempre todo excelente y espectacular Han hecho un laburazo Y con una sonrisa Que a mí esas cosas ¿Qué querés que te digan? Me pueden Es una La señora Yo soy la tía Que agradecemos ¿Qué te voy a decir, querido? Estas cosas me emocionan muy bien Sonríe Gracias, Kelly Nos emocionamos por ustedes, chicos Bueno, son así las cosas Chicos lindos que son, queridos Hablando de gratitud y agradecimiento Quiero agradecer una vez más A nuestros amigos de Lewa Que siempre nos recibieron de la mejor manera Lewa es un restaurante ubicado en La Barra E inspirado en un viaje por el mar La gastronomía es un mix de sabores asiáticos Que se reinventan con productos de temporada Y elementos sensoriales Para elaborar platos novedosos, exquisitos y divertidos Y pueden seguirlos en ArrobaLewa Guión bajo La barra Gracias Lewa Che, quiero que vengan a Buenos Aires La verdad, me encantaría ir a comer a Lewa en Buenos Aires La tiró Yo quiero que venga Coty ¿Por qué tenemos a Coty para cerrar el programa? Corazón, te queremos Te mandamos besos Che, ¿vendrá Kelly hoy? Para mí ¿Y es el último programa? Ah, mirá, mencionás Ahí está Ahí está, ahí está Estaba escuchando No, no, no Estaba escuchando todo Te nombré Está, mirá, mirá No puede entrar Pero no puede entrar Hoy la silenciamos Está con una mujer al lado Para mí es Nueva Rica Para ella ¿New Beach o no? Se le puso un bosante gal por lo que dijo ayer Qué linda, Lu Quiere decir que no venía a la playa Vino a visitarnos exclusivamente Está hermosa Después hablamos, Kelly Quiere decir a... Te amamos Te amamos Yo también Te amamos Contratá mujeres, Kelly Contratá mujeres Vamos a lograr Queremos que se comprometa a contratar a una mujer este año Se comprometió a hacer Ahora en Buenos Aires la vamos a llevar un día Va a caer en Olga un día Estoy seguro Sí Un día en la esquina va a pasar ahí Estoy seguro Va a caer La quiero ver aparte A ver, está sacando una foto, Kelly Quiero ver a la Kelly A la Kelly urbana Porque esta es la Kelly playera Esta es la Kelly playera Es verdad ¿Cómo se ve a la Kelly urbana? Kelly la dueña Que venga cuando saque su disco que está presentando Kelly in the street se llama Kelly in the street Y ella hace, bueno, primero Los primeros cuatro temas son de hip hop Ajá Los segundos cuatro temas son de reggaetón Y los terceros cuatro Una guaracha Los últimos cuatro guarachas Guaracha Guaracha by Kelly Sí, Guaracha by Kelly Featuring Featuring, bueno Grandes personalidades Sí Sí Ahí está Kelly Está muchísimo Lorna Lorna de todo Pegó mucha onda con Lorna por Susana Claro, porque Lorna viene constantemente Yo no sé si Lorna No me la crucé Y eso que la busqué Vino al estreno Sí Un poco Kelly es nuestra Lorna Es nuestra Lorna un poco Es nuestra Lorna Es nuestra Lorna Sí O sea Si Lorna es a Susana No, no Quieren que nos demos vuelta a sacarnos fotos Quieren que abandonemos el programa Y que nos demos vuelta a pasar Que tal Estamos trabajando Que no parezca Sí Ahí estamos Kelly es Estamos laburando Kelly Estamos laburos Los amamos Gracias Kelly Después hablamos Si vos querés Acá en el chat Se habla mucho de la cara de Rechi Cuando aparece que ¿Qué pasa Rechi? Y me parece que como personaje Ya, bueno Ya está Ya hemos conocido una Kelly Bien profunda Yo la amo Que sí como que ya está No me cabe ninguna duda ¿Se agotó el recurso de Kelly? No, no Para nada Es agotable Lo que pasa es que siempre Es una caja de Pandora Porque te puede decir No, sí Te salta con cualquiera Está como que te estás Ahí un chiste Y de repente Ay, bueno Que vuelvan los militares Entonces es como Kelly, Kelly ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? ¿Entendés? Me vine a Punta del Este Desde que volvió a la democracia Por ahí te dice, ¿no? Claro Es capaz Es muy capaz Che, ¿Vendrá a Olga a Buenos Aires? Yo creo que sí Yo creo que va a pasar por Cabrera Cabrera y Humboldt es? Sí Humboldt y Cabrera Humboldt y Cabrera Humboldt y Cabrera Sí, sí, sí Yo me caigo de culo Si estamos haciendo el programa La semana que viene Y en esa esquina Que encima está toda vidriada Aparece Kelly Ay, a María Sería tremendo La Kelly empresaria Baja del Mercho Claro, escuchando al Mercho En la esquina mal estacionado Dice Hola, mi amor No, yo le prometí Que iba a venir a Noche al Dente Así que la voy a invitar A que venga Lleva a Noche al Dente Lleva a Noche al Dente Y a nosotros nos vas a llevar A Noche al Dente ¿Quieres venir? Vamos los tres un día Ahí a tu programa, ¿eh? Por supuesto Sí Hay que cantar Hay que hacer cosas Ah, no, no Entonces no Sí, no, por eso Yo por eso no le decía Ya fue, ya fue No le decía Che, el domingo a las 19 horas En el canal de YouTube de Olga Se estrena el videazo de Reggie y Homero Experiencia en helicóptero Hermoso A mí me gusta eso A mí me gusta mucho Lo vamos a estar viendo Y así, ya que estamos en el tren de Chivo Sí Me acordé una cosita Sí, mi amor Les quiero invitar Porque reestrenamos la obra que hacemos con Erika Rivas Sí Que queremos ir todos a ver ¿Qué pasa hoy acá? Yo les invito a que vengan ¿A dónde va a ser? Por favor, para mí sería un honor En Buenos Aires, en el Conex Estamos Volvemos el sábado 3 de febrero Hermoso Es un happening sketch de humor Que hacemos con esta demente Que la vamos a estar invitando Obviamente al piso A que nos venga a contar cositas Por favor A conversar Quiero saber de dónde surge eso Exacto ¿Dónde se compra? Todo eso En nuestro Instagram O si no, en el sitio del Conex Hermoso Va a ser una locura Yo voy a ir ¿Vienen sábado 3 de febrero? Sí, sí Yo me anoto Ya les anoto todo Sí, me anotaron Y después nos vamos bien de joda Bien ido Bueno, para un poquito Bien de joda bien ido Para un poquito No, pero fuera del chiste Ayer estuvieron andando en helicóptero Los muchachos Y el domingo Recién vimos un adelanto En el pase de programa y programa El domingo a las 7 de la tarde En el canal de YouTube de Olga Va a ser hermoso Y más de Romero Y Reci andando en helicóptero Por Buenos Aires Va a ser hermoso Y casi van presos por eso Así que espero que lo valoren Siento que de re Bueno, esto es así Perdón, Ganda Que te interrumpa No, no, no Decilo Cuando entra él Todo hay que likearlo Bienvenido Coti A Paraíso Fiscal Hola Coti Ahí está Fuimos compartiendo Comidas 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 Básicamente Sí, sí, sí Risas y Nada Fiestas ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te volvés? Me voy ya prontito Todavía no sé Pero pronto Porque el 25 de enero Va a estar en el Parador Conex ¿No? Sí, el 24 tengo que estar seguro Allá en Buenos Aires El 25 tocamos en el Parador Conex Que es un ciclo que está buenísimo Que así verañego Que hace Conex ¿Es ahí al aire libre? Afuera ¿Pero en dónde? ¿En Buenos Aires? Sí, en Buenos Aires En el Parador Conex Oye, no sé dónde queda Conex En el Conex Sí, Conex Pero porque le dicen en el Parador Porque es verano Ah, sí, sí, sí Parador porque es afuera Y es tipo plan verañego Hermoso Y te va a abrir Mary Granados El show Sí, sí, sí Va a estar Mary Que es una divina Que sacó disco ahora Hace poquito Y está allí Tiene un tema que se llama Harta, ¿no? Está bueno Sí, sí Sí, sí Coti, vos sabés que Estudiándote es muy genial Primero como Fuiste medio nóma De chico Sí, eso sí ¿De Rosario? Nací en Rosario, claro Después me crié en Entre Ríos En Concordia Le mando un beso A la gente de Concordia Que siempre dice Pero decí que sos de Concordia Te exigen Sos rosarino Pero bueno, si sos rosarino Nací en Rosario Pero te criaste allá Claro Después volví a Rosario Igual a estudiar música Sí Después ya vino La etapa porteña Sí ¿No? Buenos Aires Después fui a Madrid ¿En Madrid estuviste Un toque de tiempo? Sí, mucho Mucho Como 15 años seguidos Ah, un montón Y estuviste ilegal Estuve ilegal en... Estuve ilegal a partir de un cierto momento Claro Pero por ejemplo yo ya era... Bueno, yo llegué a ser el ilegal, el inmigrante ilegal más famoso de España ¿En serio? ¿Por eso? Sí, sí, porque ya había vendido tipo 300.000 discos Ya tenía doble disco de platino y todo y era ilegal La casa de papel se inspiró en Coti Exacto Totalmente ilegal Yo entraba y en lugar de mostrar el pasaporte Eh, hombre Coti, pasa Claro ¿En serio? Joder, coño Sí, sí, sí Guau Era así Muy bueno Recién después de 4 o 5 años me dieron ya la nacionalidad y todo Pero en la época de nada fue un error, de antes que ver el sol De todos esos temas que fueron muy fuertes allá Yo era ilegal, vivía totalmente ilegal Es no bueno, espectacular Sí, sí, sí Y podías salir del... O sea, cómo... Claro, cuando venía de gira acá, ese era el problema, ¿entendés? Como vuelvo a entrar Cortando clavos Yo tenía que sacar siempre 3 pasajes Tenía que sacar tipo ida, o sea, desde Madrid Madrid-Buenos Aires Madrid-Buenos Aires Buenos Aires-Madrid Madrid-Buenos Aires ¿Y por qué 3? 3 trayectos Porque vos cuando... Para embarcar en Ezeiza y volverte tenías que tener la vuelta Claro Si no, no te dejaban embarcar Claro ¿Entendés? Durante 5 años estuve así Tipo, yo venía con... Tenía 4 hijos, ponele, venía y tenía que comprar 4 pasajes ida-vuelta-ida No ¿Entendés? Claro Y no sabía si iba a poder volver a entrar O sea, ya me llevaba por eso, me llevaba a discos, me llevaba a cosas como para... Hacía una pequeña mudanza, digamos, cada vez que... Sí, sí, pero bueno, yo tenía mi casa, todo Claro ¿Tuviste cerca alguna vez de decir, me quedo acá en la puerta? No, por suerte no No, no, bien Pero todo el tiempo me enteraba de gente, no, a la mamá de no sé quién, no, tal, no lo dejaron entrar, lo hicieron volver Yo tenía mi vida allá, ¿entendés? Y aparte, un dato curioso que es espectacular, tiene dos pares de mellizos, Coti No Sí, sí Es increíble ¿Son con dos madres distintas? No, no, la misma madre Claro, porque viene de la madre, ¿no? El gen mellizo Pero en tu familia hay mellizos? No Ah, ¿y en la familia de ella? No, 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 es como que inauguramos, a partir de nosotros hay mellizos en la familia Y dos veces encima Dos veces Entiendo que la primera debe haber sido toda una sorpresa Y la segunda vez que te enteras La primera fue que yo tenía 20 años Muy chico Muy chico Yo tenía 20 y pico años Bueno, he hecho esta guitarra desde mi hijo que toca conmigo, el mayor Iván, éramos muy jóvenes Sí Y la segunda vez fue increíble, porque no podíamos creer No puedo creer No, no, eso ya fue en Madrid y todo No podíamos creer ¿Tenés cuatro hijos? Sí, tengo cuatro, sí ¿Y son dos nenas, dos nenes? ¿Cómo son? Un nene, una nena Un nene y una nena Ah, no No, pero una prolijidad Sí, sí, una cosa Ese ADN es una cosa tremenda Dos twin sets Escuchame, después de tener una nena y una nena y un nene, ¿quisieron tener otro hijo? O sea, ¿cómo? Después de nueve años Claro Después de nueve años, porque era como, los habíamos tenido muy jóvenes Sí, claro Y yo era muy pobre ¿Entendés? ¿Vos vivías a Buenos Aires ahí? Yo vivía a Buenos Aires, pero recién llegaba a Buenos Aires Ah, veinte años Recién llegaba, era como, bueno, los músicos del interior que van a probar suerte ahí A golpear puertas, a tratar de hacer conexiones y tal, recién, recién, recién llegaba Y tu ex mujer dijo, che, son dos ¿Así fue? No, lo dijo el médico Ay, no Y yo me desmayé ¿Literal? Sí Ya era un montón que iba a ser papá Mucha presión, claro Era un montonazo O sea, y cuando el chabón hace, bueno, la ecografía en ese momento, no sé ahora cómo es Pero, ecografía, entra ahí a buscar acá Me dice, bueno, acá hay un puntito Quiere decir que Un corazoncito Está buena la música Sí, porque fue así Porque fue así Rami no para Y un puntito, ahí ya me empezó a bajar la presión Y siguió ahí, me dice, ¿y acá qué ves? Le digo, otro puntito Ah, un cínico el doctor Me está jodiendo y me digo que se reía, ¿entendés? No, claro, claro Y yo me desmayé Literal, me tuvieron que atender No te puedo creer Sí, sí, sí Tenía 23 años Es muy bueno Claro, vos lo que te preocupaba es que no tenías un mango Y ahí laburabas exclusivamente de músico o tenías otras changas Laburaba lo que podía ¿Cómo qué, ponele? O sea, daba clases de guitarra Hacía arreglos, tocaba en una orquesta, tocaba el bajo Pero siempre alrededor de la música Sí, sí, sí Lo único que se hace, amigo O sea, no se hace más nada Claro No podría intentar hacer otra cosa porque sería un chanta Y eso me parece re interesante de tu historia, Coti Porque, y creo que tiene que ver con la pregunta que le hacías vos, Rechi, también Como esto de salir a hacer Digo, hay una cosa que te late a vos Que es lo que sos Y que es tu vocación, lo que sea Que es la música Y dentro de la música fue que siempre fuiste como buscando el salvataje De todo lo que se te ocurra O sea, escribía arreglos de cámara para una sinagoga Dirigía un coro de niños Daba clases de guitarra Hacía demos para, no sé, producir Bueno, todo lo que se me venía lo agarraba Todo, sí, 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 sí Y cuando te viniste a Buenos Aires, digo ¿Cuál era como así la foto que tenías como el objetivo final? La zanahoria, digo, era Bueno, poder vivir de la música Lo que pasa es que al toque, o sea, empezar un proyecto y qué sé yo ¿Querías estar vos como, o sea, vos querías estar como frontman? ¿Querías, querías, o sea, sentado? Sí, o sea, ser músico Ya poder vivir de la música es un montón en cualquier país del mundo, ¿no? Y en Argentina, o sea, yo no vengo de una familia de contactos Nada, yo llegué como una mano atrás, otra adelante O sea, mi viejo es médico, nada que ver del interior Mi vieja nació en Rosario No tenía ningún contacto, o sea, ninguno, ninguno, ninguno Mi idea era poder vivir de la música Que era para lo que me había preparado toda mi vida Y al toque, bueno, esta historia de paternidad, ¿no? Que también te cambia los planes Porque vos podés decir, ah, bueno Yo venía con una banda que había hecho, grabado un disco Con Lito Nevia, producido Habíamos ganado un concurso, una bienal de arte Y eso estaba buenísimo y todo Pero al toque, ya iba a ser papá, ¿entendés? Los mechis Entonces, es como que todo te cambia Pasás a la prioridad, ¿no? Viste, tus canciones, tu arte, tu proyecto Todo pasa a quinto plano, ¿entendés? Y hoy con el diario del lunes sentís que eso fue como un empujón Para esto me tiene que salir o me tiene que salir Sí, sí, puede ser Puede ser, o sea, siempre fui como muy desonudo y tal Pero... No, porque en otro caso, a otra persona Eso lo podría haber ahuyentado absolutamente ese camino ¿Entendés? Y como, che, me busco una empresa Y bueno, y toco los sábados Lo que hice ahí, lo que me pasó Es que como que empecé a buscar la manera de poder, no sé Decir, bueno, mantengo una familia ¿Cómo hago para mantener una familia? Claro Con lo único que sé hacer Sí, claro Y entonces eso, obviamente, que te potencia, ¿no? Así que... Yo escribía canciones todos los días Todos los días escribía una, dos, tres canciones Estaba como una idea Viste, una vez que me... A la vez estaba produciendo, producía discos Ya te estoy hablando de cuando hacía tipo cinco años Que yo ya había en Buenos Aires Y estaba como más metido Y la industria de la música O sea, cuando ve a alguien que tiene hambre Y que quiere... Adentro, lo capta Te agarran así Te empiezan a explotar, ¿viste? Si vos sentís que para los pibos y las pibas de hoy De 23 años Tienen esas posibilidades Por más que tengan esa irreverencia De insertarse en la industria musical Y bueno, no sé Que sean padres y madres Y capaz que ahí les sale un hambre Que ahora no tienen Claro, claro No, porque también tenés que tener hambre Pero no hambre de... De éxito De éxito, ¿entendés? Tienes hambre de hacer cosas Sí, que funcione De que funcione Pero bueno De encontrarte vos Exacto De laburar también Porque el laburo, ¿viste? También trae el laburo Claro Y una vez que estás Empezás y empezás como a producir Y uno siempre puede ser mucho más productivo de lo que es Y bueno, está bueno lo que digo O sea, cuando vos Claro También tenés que poder descansar O sea, esas son cosas que yo empecé a aprender con el tiempo A decir no, 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 no Sí, no, no Eso lo aprendí Claro Muchísimo tiempo después Claro Te moviste mucho con la inercia esa de Hay que bancar, hay que bancar, hay que bancar Mal O sea, todo sí Mal Años y años y años y años Y cuando empezás, digo, a componer para otros Fue en ese momento Nacés desde esa necesidad también Sí, desde esa necesidad O sea, no era tu plan original Ni en pedo O sea, vos querías como ahora Ni en pedo Claro Ni en pedo Ni en pedo porque yo venía con un proyecto mío ¿Viste? Había escrito canciones, qué sé yo Y en un momento yo estaba haciendo música de publicidad En un estudio que me habían empleado ahí Música para publicidad, para cine, bla, bla, bla Produciendo cosas Y conozco a Claudia Brand Que es una compositora que es argentina Pero ahora vive en Los Ángeles, hace muchos años Y ella como que me ve y me dice Che, nos juntamos esta tarde a escribir una canción Y nos juntamos El primer día que nos juntamos Escribimos ¿Suena la guitarra? A ver, está sonando la guitarra, Rami Dígame, eh Sí, yo acá la escucho ¿Está prendido el micrófono? Sí, sí El primer día que nos juntamos a la tarde Después de esa que ella me dijo Che, veamos, ¿no? Escribimos Y ahora me muero de amor Si no estás ¿Qué? De nadie o negro No puedo esperar Necesito tenerte aquí Junto a mí Con tus besos Y ahora me muero de amor Si no estás Me muero y no puedo esperar A que vuelvas de nuevo aquí Junto a ti Sin tu amor No puedo salir ¡Fuá! ¡Qué buen tema! No puedo creer más Fui primero Fui primero No podía creer Porque yo había escrito muchas canciones Pero bueno, esa Che, pero la va a grabar Natalia Oreiro ¿Cómo? Pero ese tema era, perdón ¿Muñeca brava o era ella solera? No, era Muñeca brava Y era una duda absolutamente Y no tengo idea ¿Cómo llegas de componer esa canción a la tarde A que esa canción le llegue a Natalia Oreiro? O sea, ¿cuál es el camino? Porque Claudia 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 Brandt Ya tenía muchos Desde Buenos Aires Tenía muchos años escribiendo Ella acerca la canción A ella le habían pedido una canción Para un proyecto que yo ni sabía Perfecto Ella ya estaba como Bueno, entonces nos empezamos a juntar con ella O sea, la primera canción me dice Che, esta canción que hicimos el otro día La va a grabar Natalia ¿Qué? le digo yo Ese fue el primer tema no lo puedo creer Primero, 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 primero Primero de los primeros Entonces, a partir de ahí Yo dije, bueno, es por acá Ok Es por acá ¿Qué sentías respecto a, de repente, componer esos hitazos y ver a otros artistas? Yo estaba feliz porque podía mantener a mis hijos Claro, claro, total Yo podía comprar leche, larga vida, no sé Podía pagar el gas ¿Fue el primer alivio de ese Coti? Mal, mal Mal porque cuando yo ya había escrito dos o tres canciones ya Que pegaron muy fuerte Ya vinieron de una editorial de Los Ángeles Y me hicieron ya una oferta Che, bueno Y ya ahí fue como el sumo En vez de que me pagaban una guita Y podía vivir de eso Claro, claro Obviamente hipotequé todo mi futuro en ese momento Porque son contratos leoninos Claro Pero a mí me re sirvió Por supuesto Me recontra a mí ¿Te quedó alguno vigente? ¿Contrato? Sí Ese 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 primero Es el único vigente que me quedó Porque firmé un contrato sin mirar Era un contrato en inglés que tenía Viste el número nada más 250 páginas Y yo dije ¿Cuánto me van a dar por mes? Tanto Listo Adentro ¿Dónde hay que firmar? En inglés ¿Y qué era? ¿De por vida? De por vida Del copyright Territorio No El universo El universo Y otros universos posibles Y otros universos posibles Duración No La vida del copyright No Guau Increíble Obviamente es el único contrato que firmé así Claro Pero en ese momento Y obviamente porcentajes Igual podrías haber firmado miles Menos mal que fue solo ese Y bueno En ese contrato Bueno en ese contrato tengo 80 canciones Claro Pero no me arrepiento No Pero tal Nada Me recontra salvó Ya con esa guita yo tenía una tranquilidad Me armé un estudio Empecé a escribir las canciones de mi primer disco Es como que Me armé como un colchón Una estructurita Que a mí me sirvió para empezar a liberarme También artísticamente Y empezar con mis proyectos Y viste que aparte en la música Digo Componer Puede componer cualquier artista Digo lo que sea Pero están después como Esas varitas mágicas Que son El caso como Coti Que vos dijiste recién muy al pasar Había metido 3 o 4 canciones Que funcionaron increíbles Claro O sea hay artistas que No meten en toda su vida Eso Claro Digo Creo que también está bueno decir Como que no es ni mejor ni peor el hit Digo Es como Es una Para mí es un redón Es un don No Sí por supuesto Pero una canción Pero una canción Que no es hit No significa que una canción Sea mala No Ni en pedo No la pone en otro lugar Es un color distinto creo Totalmente Pero sin duda Vos con todos estos años Que venís haciéndolo Hay algo que te hagas como Una auto lectura Y decís Che por ahí yo tengo más facilidad De ponerme en los zapatos De la gente Para componer Por Complete la frase Eh Como para componer Claro Digo Por qué Qué es lo que tengo yo Por él No A ver Yo creo que cuando Realmente Estás muy Muy conectado Muy filoso Estás en esa Te gusta estar en esa Es como un desafío Estar en esa Y lo estudiás también Claro Claro Te pones a laburarlo Tiene un estudio El hit es tipo Bueno Sí pero no es matemático No es matemático O sea hay ciertas cositas Elementos Pero Imaginate que la inteligencia artificial Podría escribir 200 mil millones de canciones Por día Pero no ahora Que existe el día Hace Hace 20 años Ya podría una compu Escribirte una canción Y no ocurre eso Sí No ocurre No ocurre No hay ninguna canción popular Que haya sido escrita Por una computadora Y sin embargo La música O sea Las notas son 12 Claro No son 800 Son 12 Claro ¿Entendés? Los acordes son 7 En una tonalidad Es muy loco pensar Y las palabras que se usan En una canción En las canciones populares Son Amor ¿Cuánto? ¿10 mil? Claro Chao O sea Con una aplicación Básica Escribís una canción Claro Random Pero Va a tener todo eso Pero no va a tener Lo más importante Que nadie sabe que es Exactamente ¿Viste? Ese misterio es Obvio que no lo sé Obvio que no lo sé ¿Cómo lo voy a saber? Pero Coti Cuando vos escribís Una canción Ojalá lo supiera Ojalá Cuando vos compones Una canción hoy Vos La terminás de escribir ¿Y te das cuenta Que va a ser un hit? Lo que pasa es que El concepto de hit Es muy Relativo Claro Es muy relativo Es muy relativo Porque Con el diario El lunes Le decís hit Claro ¿Me entiendes? Sí Y eso depende De tantos factores Tantísimos factores ¿No? Y depende también De vos estar Inmerso En un En un medio Que te garpe Estar también Claro ¿Viste? Que estar ahí No sé qué Llamando a esto Metiéndote ¿Viste? Contactos Yo en un momento Elegí Separarme absolutamente De eso Y por suerte Ya tenía un nombre Que me llamaban Y yo elegía Bueno Quiero participar acá Bueno sí Por ahí sí Pero me han llamado Proyecto Re contra mi Grosso Que yo dije que no Eso es muy flasher Porque vos tenés Un poco ese perfil Digo Me acuerdo cuando Cuando tocaste en el Colón ¿Cuándo fue? No fue 2018 2018 Que hacías el paralelismo Que es como ganar La copa del mundo Madre Total Esa experiencia increíble Tienes una mezcla Que para mí Es muy extraña De encontrar Y por eso Te hace también Tan único Que es cuando El prestigio Y la popularidad Se abrazan ¿Viste? Digo como Vos Sos un músico De un nivel También Que no es tan común Encontrar en los músicos Que ocupan el lugar De popularidad Que tenés vos Creo que habla mucho De tu trabajo Con vos mismo Como artista También Es lo que yo creo Interesante En la música O sea Para mí La música popular Que me interesa Es la que está hecha Por músicos cultos Claro Es la que a mí Me interesa ¿Qué es un músico Oculto para vos? El tipo que sabe Charlie Espineta Fito Caetano Veloso Lennon Tipos que saben Lo que hacen ¿Me entendés? Y si eligen Hacer Músicas populares Porque la están eligiendo Los músicos del tango Claro Los músicos del tango En nuestro país Por eso el tango Es un Un género tan Único Igual que el bossa nova Igual que el bolero Claro Porque son Canciones populares Hechas por gente Que sabía muy bien Lo que hacía Tanto en la poética Como en la música Y te pone medio En la vereda de enfrente O sea No era de orto ¿Me entendés? Exactamente Escribían uno Camarache No era de pedo No es suerte Es trabajo Ni en pedo O sea Era gente que estudiaba Y que sabía Bueno Charly ¿Viste? Y hoy ¿Podés ver eso Trasladado a la nueva movida Musical Hay mucha gente que sí Sí Digo no tiene que ver Con los géneros No tiene que ver con los géneros Entonces bueno Hay muchos músicos Muy capos Que por ahí No quieren ir por el camino De la canción popular ¿Entendés? A mí me interesa ese Ese camino Porque para hacer música Para cinco Que se yo No me interesa Exactamente No me interesa Y que hay que leer Que sentís que hay que leer Todo lo que Que es lo indispensable Libros Libros Pero cuáles Cuáles son los que vos sentís Que te nutrieron O que te alimentaron No sé Que se yo No te referís a libros de música ¿Te les referís a cultivar tu...? A ver La imaginación Te viene ¿Viste? Leyendo Nosotros estamos Acostumbrados ahora A consumir cosas Que ya están Predigeridas Claro Claro Ni siquiera masticadas Digeridas O sea Te llevan para el lado O sea Yo empiezo a ver una película Y ya sé cómo va a terminar Y todo Me da paja Claro O sea Dame un poco de lugar Para la imaginación Pero a la vez te gusta lo popular Que eso Eso es lo que está buenísimo Pero bueno Es que está diciendo Me gusta la película iraní De 3 horas 55 Digo Me parece que es muy interesante Eso que dijiste Que lo que te molesta Es alguien que está súper preparado Y tiene todo el talento Y la capacidad Para que lo que hace Llegue a la mayor cantidad De gente posible Y se lo Entra como medio Perdón la expresión Como en una paja propia Lo voy a hacer Para estos 5 Que van a entender Esta dominante Lo que pasa es que La canción por ejemplo La canción popular Mirá Si yo te digo Toca un poquito Cosimo Toca un poquito Una canción Que es Re contra mil conocida Te pregunto Que significa Y vos decís Mirá Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú y tú Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me digas perdón No me niegues Que me buscaste Nada, nada A ver, saco esta Porque todo el mundo La quiere escuchar La va a cantar de nuevo Y la vamos a saltar Pero bueno Eso No te la estoy dando Tan premasticada No Es que como Viste ¿Qué está queriendo decir? Y por ahí a cada uno También le pinta Una historia diferente Eso está bueno No es divino Aparte porque digo Recién en el estribillo Decís Ah, ah Pero todo el resto Medio que fuiste pensando Por donde va Va mareando un poquito Y ahí todos nos ponemos contentos Y cantamos Claro Entendemos Uno se siente inteligente Hermoso ¿Cómo se viene el casamiento? ¿Con ti? Oh, tremendo ¿Cómo te llevas con eso? Organizarte Afiaca Te divierte hacer fiesta Te divierte ser anfitrión No, no A ver Yo sé Uno es Yo me doy cuenta Que Siendo músico Sos anfitrión todo el tiempo Entonces yo lo estoy viendo Súper relajado Los dos Lo estamos viendo muy relajados O sea, como que Aprendimos a delegar también Armamos un equipo copado Y bueno Obviamente Yo me meto Nos metemos en todo Pero Pero Relajado Lo siento como un concierto Plan Claro Estás acostumbrado ¿Vas a cantar en tu casamiento, Cotín? Y seguramente Obvio, los dos Seguramente Y sí Vas a convencer También queremos También queremos que no No ponernos, viste, la atención Si queremos, queremos Si no Vamos a tener la posibilidad Va a haber un escenario Va a haber instrumentos Va a haber músicos Son súper relajados los dos A partir Como una cosa de Recontra Y son una pareja hermosa 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 Pero vos porque sos amigo No, bueno Pero justamente por eso Y porque puedo compartir Por ahí momentos Es hermoso verlos juntos Y como que se complementan muy bien Son dos personas muy sensibles Aparte Con una sensibilidad ahí De todo lo que sucede Y una tensión también Y por eso también nos cuesta mucho El mundo Me imagino No sé Y a veces nos tenemos que aislar un poco Por eso nos viene tan bien A veces irnos a Madrid Y nos quedamos Está bueno, ¿no? Sí, sí Está bueno porque Porque es difícil Cuando sos, viste, demandado No digo, viste, nada No estoy haciendo acá Ni el famoso, nada Estoy hablando de la demanda Entonces a veces para preservar la pareja Tienes como que mantener eso un poco lejos ¿Qué plan les gusta hacer en Madrid? A mí que me encanta Nada Ir al súper Hacer la vida normal Hacer civiles Total, viste No sé, salir a caminar A pasear los perros Que se yo Obviamente Vos en Madrid sos recontra conocido también Igual Sí, pero ¿Es distinto? Pero es distinto Es distinto porque Nada, qué sé yo Obviamente Nos gusta, qué sé yo Ir un fin de semana A lugares que nos copan Y qué sé yo Ir a comer Lugares lindos Nos conocemos Unos buenos restaurantes Pasá la lista Pasá la lista Después Para cuando vayamos Pero básicamente eso Nada Hacer vida normal Viste Tranquilo ¿Van a haber músicos invitados En el casamiento? Sí ¿Y van a tocar en vivo? Pero porque son amigos Invitados Claro, claro Que son artistas Son amigos El que quiero subir Subirá Claro, va a estar todo Como una jam Tipo Sí, pero tampoco quiero Que sea tipo Forzado Ah, bueno, ahora yo Ahora subí Ahora muy bien el borracho Oh, el borracho Dejó de la cama Joaquín Levington El borracho Quiere subirse a tocar Y quiere tocar No, a la hora Joaquín Levington No va jamás No va jamás Entonces, digo, no La idea sería Si surge Que sea 30, 40 minutos Claro Medio pensadito Y prendemos la luz Después Después prendemos la luz ¿Sabés lo que es eso? No sale más No queda nadie ¿Hay alguna canción De esas que decís como Bueno, esta la verdad La pegó increíble Y yo no daba dos mangos? Viste, bueno Yo la paso Pero no sé No dos mangos Porque no te gustara ¿Sabés? Pero no sé si esta va a tener Como la trascendencia Sí ¿Me la tocas un poquito? Sí, dale A ver Le hice todo el entre Para que acá Mirá Esta, a ver Uy, se desafinó un poco Agua que cayó en el mar No puedo vivir en esta realidad Ay, cómo me cuesta entender Que no tengo una gota de vida sin ti ¿Comina ruido? Ajá Sí, claro Ay, cómo anima con la letra Tanto que no sé querer Tanto que no supe amar a nadie más Tengo tu caricia tatuada en mi pecho Y ya nada la puedo borrar Te quise tanto Que supe entregarte enterita mi alma Te quise tanto Que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto Que para olvidarte Una vida no alcanza Y me queda perder la esperanza De andar por el mundo buscando por ti ¡Fa! ¿Qué te pasa? ¡Qué lindo! Me acuerdo mucho de este pasito que hacía allá ¡Tara, tara, tara! ¡Ay, es verdad! ¿Te acordás? Sí, es cierto ¿Hoy seguís componiendo para otros Koti o ya no? Y muy poco Para Lele A pedido Ahora como que me puse mucho Los músicos invitados a mis conciertos son mis hijos Lele O sea, me puse como Como que los artistas invitados son de mi familia Qué bueno que hayas abrazado como sin ningún drama Esa necesidad de ser vos el que esté al frente ¿Viste? Porque vivimos en una sociedad también donde se castiga mucho eso de Che, ¿sabes qué? Ahora quiero ser yo ¿Viste? Quiero ser yo el que sube a cantar Quiero que sean mis canciones Y también creo que funcionen como las que compuse para otros Porque digo, hay una cosa ahí, ¿viste? Totalmente Pero bueno, lo mío fue curioso porque yo saqué un disco Y dos y tres Me fue muy bien y nadie sabía que yo había escrito las otras canciones Claro Porque yo me encargué de que nadie lo sepa Me acuerdo perfecto cuando salió y dije como ¡Él escribió todas! Sí, pero eso fue después Cuando yo saqué un disco que se llamó Lo dije por boca de otro Fue mi quinto disco Por eso digo, claro Quinto o sexto Y hasta ese momento Nadie sabía Pero porque yo me había encargado Yo no quiero que digas En la nota de prensa Cuando yo estoy presentando No sé, antes que ver el sol Mis canciones Mis canciones de mis discos No quiero que la nota de prensa diga Que escribí color esperanza No quiero Y era una lucha que yo tenía con la compañía Pero una lucha Todo el tiempo Era un tema que había sido Era el Titanic de Celine Dion Era un himno mundial Sí, claro Y yo iba a hacer las notas Y le tenía prohibido a la compañía Que en la nota de prensa diga El chabón que escribió con la esperanza Por eso después sorprendió tanto Cuando yo saqué ese disco Que también tuvo que ver con un proceso mío De... Perdón Le dije, ok Ahora sí Soy yo ¿Y por qué no quería? Es una cuestión estratégica Es una cuestión Porque, no sé Eran parte de un momento Y a veces, viste Los artistas tenemos momentos Y queremos mostrar Cosas diferentes Y no queremos ser encasillados Que te limiten O que te valoren Por lo que vos En el presente estás haciendo O que te valoren No te valoren No te preocupan Pero digo que Te conozcan por eso Y eso un poco fue lo que Lo que yo intenté hacer Y me salió bien O sea, el primer disco fue Antes que ver el sol Que fue un pelotazo Después nada Fue un error Hubo varias canciones así Y recién después Todo el mundo se enteró Que yo había escrito Todas esas canciones Lo cual fue muy lindo Porque de repente yo De tener Ponele, no sé Cinco o seis canciones conocidas En un repertorio De un show en vivo Pasé a tener 25 Claro Era un cruzazo Para el show Era algo hermosísimo Para un tema Te saco un tema De la actualidad Que capaz él nos va a ayudar Ayer se hablaba En Ay ya Me fue el nombre El programa de los chicos Sería increíble Sería increíble Me venía Ahora tú viste que Flor Bertotti Va a hacer Un show De ella Como agotó Dos en Movistar Arena Y el tema es Si puede o no puede Cantar las canciones De Flor y Sienta ¿Cómo no va a poder? Palabra autorizada Si las hay Acá O sea Cris Morena puede decirle ¿Usted no puede? Igual chicos Está claro que puede Si va a ser un No pero Pero estaba toda la polémica Era tipo ¿Cómo hace? Claro ¿Cómo es técnicamente Lo que sucede ahí? O sea Yo hago Movistar Y digo Quiero cantar todos los de Coti ¿Puedo? ¿Es lo mismo que yo Intente controlar Todos los lugares Donde están cantando En este momento Color Esperanza ¿Qué soy yo? Ni idea Pero algo de eso Va a llegar a vos Digo Hablo económicamente La regalía Porque los derechos de autor Las canciones Nunca O sea Las canciones No se regalan Ni se venden Nada Son tuyas Y creo que el chiste También de lo que está pasando En esto Es que Lo que la gente Por ahí no termina de amigarse Es con que Como Florencia Va a hacer un show Cuando hacemos Movistar Arenas Donde le va a ceder Esa plata Es aquí Por eso Bueno Pero las canciones Son de que las escribe Pero por eso siempre te dicen Que conviene Que hagas tú Sus canciones Porque digo Y bueno Pero es el talento Que tenés que tener Claro No, no, no Claro No, las canciones Siguen siendo De quien las Escribió Lo que pasa Que sí En el business Este medio sucio De la industria De la cual yo Elegí hace tiempo Apartarme Hay mucha Mucha cometa También Y hay mucha corrupción También Me encanta Me encanta La cometa musical Y como en toda industria Obvio ¿Por qué te crees Que hay muchos Artistas grandes Que tienen poder Y firman canciones Y aparecen como autores De canciones Que realmente No escribieron Una palabra Claro Claro Y cuál es el beneficio O sea ¿Por qué alguien Accedería a eso? Que es como una Y porque si no No te la graban Porque vos sos pobre Ah, entiendo Perfecto Claro Sí, sí, sí Sí Y viene tal Y me dice O sea Yo te voy a grabar Una canción Y con esto ¿Entendés? Bueno Y lo mismo Hay gente de poder Manager, abogados Directores de compañías Discográficas Y todo Que vienen Y te dicen Me encanta tu canción Pero entra en este proyecto Si vos Yo firmo esta canción Si se des Los derechos Claro Si se des Determinada cantidad De porcentaje O lo que sea Eso es corrupción Claro Eso existe Es una exorción Existe Desde que La industria de la música Es música Yo me cansé Me cansé de todo eso ¿Entendés? Claro Que en un momento Aceptaba Porque agarraba Y decía Bueno, sí, está bien Bueno El 50% Me viene bien Aunque sea ¿Viste? Cedo 45 Cedo No sé qué Bueno, esas cosas Y tenés alguna Alguna mirada Si mirás Tu Toda tu producción ¿No? Integralmente Bueno, más o menos Siempre anduve Hablando de esto ¿Alguna respuesta? La moneda corriente De la música popular Es el amor Sí ¿Pero qué aspecto del amor? El amor es Es la vida O sea El amor es Es lo que genera vida Es lo que nos hace Empáticos Es lo que mueve el mundo Entonces Hay Millones de aspectos ¿No? Que tienen que ver con Con las relaciones humanas El amor como potencia Decís Obvio Eso es lo que Es lo que mueve Mi música Y creo que la música Popular en general ¿No? Más allá Que después haya Alguna canción No, bueno Acá hablo de que Fui un inmigrante ilegal Sí, sí Durante cuatro años Y no sé Ah, bueno Acá hay otra Como más periodística Más puntual Claro Sí Pero la realidad Que la poesía La poesía Está movida por el amor Lo que no es eso Caduca Siempre Exacto De fecha vencimiento Yo yo estoy para cantar Una más Sí, no Yo querría Antes que ver el sol Pero mientras Coty se prepara Les quiero agradecer Al Quero Bar By Osaka En Obovich Hoy venimos a festejar Acá mismo Desde las 19 horas Con el DJ Gastón Oromi Gracias por acompañarnos De verdad Todas estas dos semanas Un placer estar acá Estar acá La pasamos Divino No se pueden quejar El cierre con Coty Que les regalamos Hoy encima que yo vino Estocó adentro Están escuchando todo divino Concierto privado Afuera tenemos gente también Hermoso Vamos juntos Vamos todos Dale Si te vas Se me va a ser muy tarde Sí Y además Solo intento cuidarte Ay, cuando mi vida Cuando va a ser el día Que tu pared desaparezca Fabriqué Un millón de ilusiones Pisioneras Que se hicieron canciones Ay, cuando mi vida Cuando vas a cerrar tus ojos por mí Antes que ver el sol Antes que ver el sol Prefiero escuchar tu voz Oh, 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 oh Antes que ver el sol Prefiero escuchar tu voz Si te vas, ¿para qué regresaste? Y además, solo quise besarte ¿Cómo dice? Ay, ¿cuándo mi vida? ¿Cuándo va a ser el día que tu pared desaparezca? Fabriqué un millón de ilusiones Prisioneras que se hicieron canciones Ay, ¿cuándo mi vida? ¿Cuándo vas a cerrar tus ojos por mí? Oh, 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 oh Antes que ver el sol, prefiero entrar tu voz Prefiero tu voz, prefiero tu voz Prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz Prefiero tu voz, prefiero tu voz Prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz ¡Hermoso! ¡Gracias, gracias! ¡Qué locura eso que pasa cuando uno canta una canción Como que se arma medio la comunidad porque todos la sabemos Porque te va a llevar No lo dejamos cantar solo nunca Hay una sensación de pertenencia que es una locura Yo estuve en un evento apenas llegué acá En lo de Marcelo y las chicas En el reality No te voy a preguntar por el reality Hicimos una fiesta Hicieron una fiesta que fue invitado Y Coti se subió a cantar Y cuando subió a Coti fue como una cosa Y aparte, perdón, había una banda antes de que hacía covers Que la rompía toda Estábamos todos muy arriba Pero subió a Coti al final Pero yo no iba a cantar encima No seas, esperate O sea, falló un invitado, un artista invitado No sabía eso No iba a decir que era Cristian Castro Oh, qué perfecto Estaba comprometido Me das muy el perfil Si Cristian Castro se me baja te llamo vos Pero escuchá, era tipo dos y media Viene Marcelo y me dice Estás para subir a cantar ¿Qué le digo? Me hubiera dicho hace dos horas Traía la guitarra Claro, claro No, 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 es que nos falló Me asomo y los busco a los músicos Le digo, che Esta y esta Se fueron al auto No Se encerraron en el auto a escuchar el tema Y la prendieron ahí No No Volvieron y volvieron Listo, ya está No, acabo Y subimos y la tocamos No, y terminamos en Pogo Digo, hay como una cosa ahí Medio misa que se genera Por eso creo que el hit Es lo que es como hit ¿Viste? Porque te hermana No conoces a alguien Estás al lado de alguien Que está cantando Y estás cantando vos Y además como que no caduca Esta canción tiene ya tipo Veintipico de años Es hermosa Es muy loco Es hermosa Es como que hay Viste Pendex y todo Que van La cantan Y les gusta Y Que se yo Eso me parece Es difícil Y aparte me cuenta Es la historia de un vampiro ¿Por qué? Antes que ver el sol Prefiero escuchar tú No, yo soy un tipo Que lee No, la verdad que soy El culo me ha quedado chato Es Drácula Es Drácula Es Drácula Cada uno interpreta Bien ¿Cómo no me di cuenta? Yo cómo no me di cuenta Tenés que disfrutarte más conmigo De repente pará Veinticinco de enero En el parador Conex va a estar haciendo ¿Tenés algún otro show Antes de irte Antes del casamiento Y antes de irte a España? Sí, el veintisiete En la fiesta del trigo En Santa Fe Me encanta El dos Tocamos gratis En Rosario En el anfiteatro Qué lindo Planazo Planazo mal Ahí en el anfiteatro De Rosario En el anfiteatro municipal Y ya está Hermoso Y después casamiento A casamiento Y a los tres días Me voy a España El 2 de marzo Empiezo la gira Los tres que charlábamos Que dijiste ¿Cuántos conciertos Haces en España por año? Un montón Me quedé traumado Con el número Y 45, 50 Eso es muchísimo Es una locura Es una locura Es una locura Sí, sí Bueno, este año Arrancamos ahí Haciendo conciertos Pero estoy como Yendo todo el tiempo Y hacemos de todo Viste, salas Ahora, bueno Viene la temporada fuerte De verano Claro Y que hacemos mucho Se hacen muchos conciertos Ahí en los ayuntamientos En los Viste, cada pueblito Sí, sí Vos vas a hacer pueblito Es un pueblito medio Medio No digo muerto Pero medio solitario Claro Aislado A la noche A la noche Hay 20.000 personas Pero no Es porque se mueve mucho La gente Claro Viste Hay un pueblito Al lado Que da 20 kilómetros 15 Entonces se desplaza mucho La gente A la fiesta Hermoso Y estás ahí representando Representando a la Argentina La Argentina Hace muchos años Aparte ya Con Madrid Es una locura Aparte fue muchos años Y dice O sea, nunca Viste Me cargan en España Porque No se te pegó una palabra Nada Por ahí se escapa un vale Vos sos como Messi Tenés la valija Cerca de la puerta ¿Vieron ese Cuando hacieron El paralelismo Entre el argentino? ¿Cómo, perdón? Ah, sí Exactamente Está el argentino Que llega Y esconde la valija Al fondo del placar Como que nunca va a volver Y enseguida Empieza como A hablar como español Y este es otro argentino Que tiene la valija Ahí lista O listo Para volver a Buenos Aires Siempre fue así Me gusta esa imagen Es linda Bueno, el cuento Es divino Después lo pueden buscar Pero hablaba justamente Por Messi Que vive desde los 14 años En España Y que no tira Ni media palabra Yo llego a España En catalán Pregúntese Patata, patata Claro Y para jugar un rato Sí, sí Ah, ya está Hay gente que hace escala En baraja Y ya está Y ya está Vale, tío Llega a Londres Hablando de gente Como gallego Olvidate Es así ¿Pero dónde sos? ¿No? ¿Argentina? Hombre Hermoso Hermoso ¿Qué hacemos, Luqui? Te voy a preguntar así Francamente Ah, perfecto Cerrado Ya terminamos Ya terminamos Nos vemos en la City Entonces El lunes El lunes En los headquarters de Olga En la esquina más importante Del país Exactamente Humboldt y Cabrera Gracias por habernos acompañado Gracias por habernos acompañado todos estos días Síganos en arroba Paraíso Fiscal Coti, repito 25 de enero En el Parador Conex Va a estar tocando En tus redes Está todo también Coti oficial Muchísimas Muchísimas gracias por habernos acompañado Muchísimas gracias Fue un lujo tenerte y compartirte De verdad Es muy especial No podemos ir con una canción Obvio Pero hagamos un No sé Nada fue un error Pero bien No la explicación No, no, no Sin explicar ¿Tenemos la letra? De nada fue un error Por favor Y nos vamos todos con esto Igual me la sé Pero por la duda Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú y tú Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Y te digo Los errores nos eligen Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú y tú Lo que hiciste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar Quien termina Y quien se entrega Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada de esto Nada fue un error Nada de esto fue ¡Golte con nosotros en Paraíso Fijal! Tengan un hermoso fin de semana Nos vemos el lunes desde Buenos Aires Gracias